40 años comencé en el coro masculino con la directora Antonia Luisa Cabal para mí fue una experiencia muy linda conocer la música aprender a cantar y bueno y enamorarme desde ahí de la nueva canción la nueva canción que hacía Silvio Pablo de la trova de esa nueva trova que nacía con un texto inteligente y una música genial del tropicalismo brasileño argentino y del folclore nuestro cubano de Guantanamero muy contento de lo que he hecho lo que más me gusta es hacer canciones y por ahí he ido buscando los ritmos identitarios de nosotros y los ritmos latinoamericanos caribeños e internacionales pienso que que muy contento que la hs en la jornada 4 de agosto me haya homenajeado soy uno de los iniciadores de esta jornada hace tantos años y bueno Nasto había sido haciendo canciones con un placer enorme como dice Serrat lo que más me gusta es hacer canciones y bueno como se dijo acá que ojalá que cultura provincial de acá ayude en un disco que es que se conozca un poco más la música mía y bueno ahí hay un vídeo que me son dos vídeos que es financiado por el Ministerio de Cultura bueno hay una propuesta de un disco por el centro de la música lo acaba de decir el director acá ojalá que que todo fluya y que sea verdad enamorado de la trova de la música y nada me siento con el alma muy joven para 40 años más gracias 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 gracias